La gente, queremos negociar con estas personas y ya le lo vivo a mi hermano de vuelta, ¿verdad? No sé, no comprendo realmente por qué fue elegido el pan de mi hermano. Nada más. Sin lugar a dudas, el envío de tropas al norte del país generó controversias. El ministro del Interior defendió su decisión y dijo que es el momento justo para realizar el operativo. Sabemos que inclusive esto va a generar preocupación en la familia de Fidel. Nosotros pedimos la comprensión de la familia y sabemos que vamos a contar con esa comprensión porque tenemos la certeza de que vamos por el camino correcto. Y además, por supuesto, de la vida y la integridad del señor Fidel Zavala, tenemos también la obligación de preservar la seguridad de la zona. Están jugando una estrategia... Espero que le salga bien. Bueno, hay que entrar y poder capturarlo con vida o de lo contrario, no, pero hay que actuar. Y supongo que estas decisiones que vienen del Ejecutivo habrán sido dentro de un acuerdo con la familia. Yo creo que no es el momento debido a que está en peligro una vida humana y hay un pedido de la familia para que las fuerzas de seguridad no se involucren. Y vamos ahora al norte del país donde se está desarrollando. Ya el operativo llegó, el contingente y estas son las repercusiones. Sí, estamos personales de la Fuerza de Operaciones Especiales vinieron para realizar servicio, barrera, control de personas, vehículos en las inmediaciones de la zona. Tengo entendido que son tres puntos acá en la zona de Huayandú y Puente Ciño. Cien personas, cien personales que están destinados en la zona. Bueno, incursiones está previsto con otros personales, efectivamente la Fuerza de Operaciones. Nosotros estamos solamente para el control de personas y barrera en sí. Y en instantes vamos a estar hablando.